Este es el panfleto firmado por las autodefuencias gaitanistas de Colombia, en el que se amenaza a los líderes sociales, exigiéndoles que abandonen la región en un plazo de 48 horas. Su aparición obligó a un Consejo de Seguridad en Barranca Bermeja, en el que se anunció que se verificará su autenticidad. En cuanto a la apertura de la noticia criminal, a la designación de un fiscal especializado desde el orden nacional para atender precisamente esta noticia, este panfleto que está aún en proceso de verificación, toda la importancia desde las diferentes organizaciones, apoyo de policía, judicial, para determinar cuál es la autenticidad de este documento. En el comunicado aparecen nombres que corresponden a líderes sociales, concejales, diputados de Santander y miembros de organizaciones defensoras de derechos humanos. Son temas que se deben venir, que están por todo el país. Barranca Bermeja no es la excepción. Nosotros como autoridades, sencillamente con el compromiso directo del señor alcalde, ha dispuesto que se realice una mesa de trabajo también con las autoridades y con las personas que están al interior de este documento, para que podamos ahondar en las investigaciones y así determinar realmente las circunstancias sobre las cuales se presentaron este tipo de hechos, que desde luego rechazamos de manera contundente. En Cúcuta también se ha generado la alerta en las autoridades tras la aparición de estos panfletos, que fueron destruidos en los parios de la capital fronteriza en horas de la noche, como se aprecia en este video. En el comunicado firmado por un nuevo frente urbano de las FARC, se asegura que se iniciará una campaña de limpieza social contra ladrones, expendedores de droga y políticos corruptos.